Música ¿Qué tal? Soy Fernando Córdoba, Director Corporativo de Recursos Humanos de NHGTU y les deseo a todos los lectores de RH Digital, a lo mejor, un año 2000 y ser lleno de éxito, de salud, sobre todo de cosas divertidas y disfrutarlo especialmente con toda la gente que queréis, con nuestra familia y amigos. Un abrazo. Música